mis amigos como estamos vamos a disfrutar del show del volcán en el hotel mirage lo pasan todos los días cada hora de 8 a 11 de la noche vamos a disfrutar un poco de este show a ver como mire cuánta gente está esperando el show y es el que va a salir en este momento y 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